Música Música ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es lo que hiciste? El equipo de las personas que hiciste algo El equipo de las personas ¿Qué crees que esta tecnología se vea en los últimos años? ¿Qué crees que esta tecnología se vea en los últimos años? ¿Qué crees que este desarrollo es tan rápido y tan rápido? ¿Qué crees que esta tecnología se vea en los últimos años? ¿Qué crees que esta tecnología se vea en mis otros? ¿Qué crees que esta tecnología se vea en los últimos años? ¡Suscríbete al canal!